La Facultad de Medicina, FACMED de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMLF, firmaron un convenio de colaboración que incluye la creación de medicamentos a partir de investigaciones propias. El convenio al que llegaron el director de la FacMED, Germán Fajardo Dolci, y el presidente del Consejo Directivo de AMLAF, Arturo Morales Portas. Esta mañana también contempla la impartición de cursos de capacitación en farmacovigilancia y bioequivalencia para los estudiantes de esa casa de estudios. Según mencionó Fajardo Dolci, como resultado del convenio se incentivará el desarrollo de investigaciones conjuntas y la difusión de publicaciones. Además, se estableció que ambas partes podrán hacer uso de las plataformas con las que cuenten para dar cumplimiento al instrumento legal. En el acto, Morales Portas agradeció a la institución educativa la oportunidad de vincular los esfuerzos de investigación. La infraestructura y experiencia de la AFM y de los asociados de AMLAF se encaminará a promover una industria farmacéutica nacional de excelencia, confiable y eficaz, generadora de medicamentos biotecnológicos, antirretrovirales y oncológicos más accesibles para el Estado mexicano. Y para la población, afirmó, el convenio tendrá una vigencia de tres años y podrá terminarse anticipadamente cuando se comunique por escrito de una a otra parte con al menos 60 días de antes. Gracias por ver el video.